De estos tres presidentes latinoamericanos implicados en los papeles de Pandora, Guillermo Lazo es el que se posesionó más recientemente. La revelación periodística lo señala de estar vinculado con 14 paraísos fiscales. Nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega, nos explica cómo el mandatario está envuelto en el escándalo. Los Pandora Papers revelan que 14 líderes mundiales escondieron sus fortunas para no pagar impuestos. Según las investigaciones, el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo es nombrado en el caso y se lo relaciona con paraísos fiscales. La investigación también asegura que el actual mandatario se deshizo de las entidades offshore antes de asumir la candidatura a la presidencia. Las aspiraciones políticas de Guillermo Lazo lo llevaron a cambiar las estructuras de las empresas que tenía fuera del país, según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. El presidente de la República habría aprobado en el año 2017 que las acciones de activos y entidades de panameñas relacionadas a él se transfieran a dos fideicomisos que habían sido creados en Dakota del Sur en los Estados Unidos, según los reportajes. Al ser consultado sobre estos fideicomisos, el presidente Guillermo Lazo respondió «Siempre he cumplido con la ley ecuatoriana que prohíbe a candidatos y funcionarios públicos mantener compañías offshore, tal y como lo he señalado en mis declaraciones juramentadas, en una carta enviada el 27 de septiembre al Consorcio y al diario ecuatoriano El Universo. Asegurando, no tengo ninguna relación de propiedad de control, beneficio o interés de ningún tipo con estas entidades», respondió el mandatario. La filtración se relaciona con 14 proveedores de servicios de registro y administración de empresas y fideicomisos en distintos países considerados paraísos fiscales. Hasta la fecha, no se ha producido ninguna reacción oficial de la presidencia de la República en Ecuador.